Y los menores, somos 62 mi gente, sigan compartiendo, para ellos siguiendo en vivo la noche entera. ¿Tú crees que los menores también? No, ellos lo que están pasando. No, ellos lo que están pasando es la paciencia. Pero es para que los músicos, para eso que ellos quieren que uno los mueva. No, mi gente, déjenme saber, ¿la fiesta sigue, sí o no? La gente mía de San Francisco de Macorís activo. Mira cómo está esto, full, 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 full. Nadie se quiere ir. No, 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 no. Esta es la fiesta en la terrena, Semana Santa. La única fiesta del año que se da fuerte. Y es una tradición venir a la terrena. Ya tú sabes, ahora que falta. La gente se está alitando ahora mismo. Ese fue Kelvin de México, si no me equivoco, estaba preguntado. De San Francisco de Macorís. Oh, 0.56. Ya. Claro, hay uno de aquí, 0.56. Estamos activos. La policía quieren pararnos la fiesta, pero después que pasen vamos a estar testeando en otro lado, así que movernos. Gracias. 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 Haití en la casa Activo en la República Dominicana Lucas Un saludo especial Mi hermano, compártete en vivo Déjale saber que estamos en vivo en las terrenas Mi gente de Rusia, activo Disfrutando el testeo de la República Dominicana Compártelo en vivo Compártelo en vivo Share the life Share it Invenen Enseñen 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.